Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva cita del golfiario que se va hasta México. Cruzamos el Atlántico porque se va a celebrar allí en la capital mexicana, en DF, la primera prueba de los campeonatos del mundo de golf de esta temporada con la presencia de cuatro españoles. Allí va a estar, entre otros, John Ram, que vuelve después de dos semanas de vacaciones tras su victoria en el Farmer's Insurance Open y que desde luego va a ser ojo y atención de todos los aficionados a este deporte. Va a jugar el Vizcarino su primera prueba de los World Golf Championship y desde luego parte como uno de los grandes candidatos a la victoria, como ganador además este año. También va a estar Sergio García, que llega a México después de dos semanas consecutivas jugando en Estados Unidos. Es verdad que no ha brillado a gran altura, pero el castellonense tras su victoria en el Dubai Desert Classic parte también como uno de los posibles candidatos a la victoria. Con ellos va a estar Rafa Cabrera Bello y también Pablo Larrazábal, que se metió en el último momento en este torneo en donde van a estar los mejores jugadores del mundo. Así que presencia de cuatro españoles. Vamos a ver si tienen posibilidades y opciones de hacerlo muy bien en esta cita en la que va a defender título el australiano Adam Scott, que bueno, pues no está teniendo un gran comienzo de temporada, pero desde luego su victoria el año pasado, aunque fuera en Estados Unidos y no en México, entonces el Cadillac, bueno, pues desde luego va a salir también el ex número uno del mundo como otro de los candidatos. Van a estar los mejores jugadores del mundo, pero va a haber una ausencia importante y destacada, que es la del australiano Jason Day, debido a una gripe bastante fuerte y a una doble infección de oído, el australiano ex número uno del mundo también no va a poder estar luchando por esta victoria, que desde luego va a dar muchos puntos para el ranking mundial, también para la lista de ganancias, en fin, una cita importante de cara al primer mayor de la temporada, el máster de Augusta, donde van a estar la mayoría de los que tomen parte en este torneo mexicano, en el que la victoria se va a cotizar muy muy alta. Van a estar los mejores del mundo en un gran campo, en unas condiciones perfectas, esperemos que los nuestros brillen a la altura, que se merece este torneo.